¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda esto luego con Métricas Frías. Acaba de editar su nuevo disco que se llama Niño Caos. Vamos a ver qué onda. Todos los temas tienen producción de Dejo Ed, que le mando un abrazo enorme. Me pareció interesante y como pregunté en la reacción a el último adelanto de este disco, si habrá más temas de Santi grabados. O sea, me parece interesante desde esa movida que siempre traten de mantener viva su memoria por medio de estas grabaciones que van saliendo. Así que vamos a ver qué onda. No tengo mucho más que decir. Realmente el apoyo de ustedes y sobre todo de todos los colombianos para que haga este disco completo fue enorme. Hubo mucha insistencia, mucho amor sobre todo y realmente mucho respeto. Así que estamos acá sentados para hacerlo. Vamos a ver qué onda, loco. No tengo mucho más que decir. Yo de este disco creo que escuché dos temas solos. Así que por supuesto los vamos a volver a escuchar esos temas. No vamos a analizar tanto, pero los vamos a escuchar para que esté dentro de la reacción también completa, que sea el del álbum completa, como estoy haciendo últimamente con todos los discos. Tengan paciencia, siguen la grasa, siguen alcohólicos. Trato de ir apoyando a todos los artistas colombianos que puedo, así que tengan paciencia. Vamos a ver qué onda. No tengo mucho más que decir. Vamos. Dalaia. Dalaia. Vaya, la de espera. Te encontré. Estaba aquí. No me acuerdo. Es chiquita y rota. Pero es bueno. Sí. Es bueno. Es imposible no emocionarte Sad man Check it out Traje tu cara en un retrato Pintada con sangre Yo alimento a perros callejeros Aunque no soy tan amable Mal o bien pero que hablen Ya lo decía mi vieja que la envidia es insaciable Tengo un tumor en el recuerdo Cáncer en el olvido Y da igual porque así vivo contento Tengo problemas y se aumentan si no escribo Y si es eterna la espera en tu cárcel de lamentos Tengo dos gatos, varios discos y mil temas sin salir Y un aguacero interno que te está mojando a ti Y no traje sombrilla, las gotas me hacen dormir Así que tú cierra la boca y piérdete por ahí Déjame en paz con mis trifulgas y el silencio que ruidoso La inocencia se hace adulta y eso es algo doloroso Ya no quiero más preguntas Y hace frío tienes miedo que te noto tembloroso Voy a plantar tus cenizas en un árbol pa' que cuando sople el viento Las hojas que haigan ni ladren ni a tratar De olvidarme que he crecido y a jugar como un niño Cuando ya no queda nadie Que locura No suena loco Este tema parece un freeze Parece como que lo tiró de una Posta que este tema me da la sensación de que lo tiró todo de una Porque digamos no sé si vi tantos cortes Pero como que para mí le pusieron la base Lo tiró varias tomas de una y de eso armaron algo Me parece súper interesante Que ya en la mitad de En la mitad de esto ya me contestó Lo que yo estaba preguntando Que lo que dice que hay mil grabaciones Así que bueno Si todo sale bien Seguiremos escuchando más temas de métricas Y es una locura eso Es re lindo Poder seguir disfrutando de su música Siento como que todos los temas Que escuché de él hasta ahora Hasta el momento Son desahogos Que su estilo de rapear Siempre fue desahogarse Sacar todo lo que tiene adentro Y me parece súper distinto de los demás Desde ese lado Como súper emocional Todo siempre a flor de piel Y por supuesto Como su nombre lo caracteriza Sadman Totalmente Algo totalmente profundo Sentimientos súper profundos Y oscuros por momentos Pero qué lindo Qué lindo flow Me encanta el hecho Que estés súper tranquilo Rapeando Y queda tan bien Con ese instrumental Que le hizo Dejo Que es brutal Es brutal Realmente Me gusta mucho el low del bombo El bajo Cómo Progresivamente Te va llevando A que explote el beat ¿No? Realmente no No es que vos Lo vas escuchando Y decís loco Necesito un beat Que acompañe esto Sino que Gradualmente Te va llevando A que el beat Explote solo Entonces Al empezar a ir Como en creyendo Y ir manejando Muy bien las capas De audio No te hace falta Y solito te lleva Y te va pidiendo Solo el beat Para que después Explote el beat ¿No? Como detalle Yo capaz que hubiese Tratado de sumarle En el tambor Que está muy bien Ese tambor Una capa De chasquidos Para ver si Le da un poquito Más de Como de calidez ¿No? Lo veo Un poco Agresivo Igualmente A ver Está buenísimo No me maldeberen Pero capaz que Lo hubiese dado Lo hubiese suavizado Un poco Que hubiese quedado Un poco más Un poco más Tranqui ¿No? Igualmente Me encanta O sea Como les dije Me parece un beat Tremendo Me parece un temazo Muy personal O sea Un tema Siempre a flor de piel ¿No? Es una de las cosas Que lo caracteriza A Métricas ¿No? Que el hecho De que rapeas Super a flor de piel Con los sentimientos Como que el corazón En la mano Es re loco eso Sadman Bien Vamos a ver Que onda El tema Que da nombre A su apodo Che que huele A las visuales También Hoy me desperté Con el corazón Borracho Prendí uno Mirando hacia el cielo Y pidiendo Libertad pasó El muchacho Y no te quiero ver Soledad Quédate lejos Que soy un saco De vicio Problemas y errores Mami Tengo mis complejos Y esta ambición Me está matando Lo quiero todo Aunque te tengo Este frío Me está quemando Aunque yo siempre fui El invierno Hola soledad Un último vals No tienen consuelo Pero tienen la ciudad Duermo en el estudio Y solo salgo Pa' grabar Estoy bendecido Por los astros Y mamá Dream is crazy Y de ansiedad Y de ansiedad Con la doble Hasta el final Aprendí la vida Y de plata Y la debo ganar Normal que ahora quiera Lo que puede lastimar Y la suerte es una bestia Que no puede dominar Ten cuidado Por donde caminas Y cuida tus pasos De noche Si vas pa'l Eden Hay miradas Que tienen espinas Y ya tengo un par Ancladas en mi piel Y esta ambición Me está matando Otra vez Otra vez Y esta ambición Me está matando Hoy me desperté Con el corazón borracho Prendí uno mirando Hacia el cielo Y pidiendo Libertad pa' esos muchachos Y no te quiero ver Y no te quiero ver Soledad Quédate lejos Quédate lejos Que soy un saco de vicios Problemas y errores Mami tengo mis complejos Ey zarpado 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 Que buena arte loco No me esperaba para nada Ese final Es como que te emociona Por el contexto Me parece un tema Que por más de que Es bastante arriba La instrumental Es re triste Es re triste Y el La letra Y sobre todo El video Como él está en blanco Y negro Cuando todo está a color Representando seguramente Todos sus Todos sus monstruos internos Y todo lo que Él estaba batallando Como él va caminando Mientras todo Capaz que es La parte como más fuerte Para mí Es cuando va caminando Y hay como una lluvia De esteroides Y como que también Va destruyendo Todo su alrededor Y él solo En blanco y negro Ahí caminando Es como Es como muy fuerte Todo Está todo muy bien hecho Y el final No me lo esperaba para nada Como él No se convierte En partículas No Es como Uff Emociona una banda No sé A ver No sé si es el vínculo Que tengo yo Con Saben que prácticamente No lo Que escuché poco De su música En relación a toda La música que él tiene Pero Capaz que el amor Que le tienen a él Hace que yo me conecte De otra manera Y realmente es Es muy triste Chicos Es muy triste Que un artista como él No esté más Por lo que Por lo que aporta Por su manera tan Como Con el corazón en la mano De rapear Es muy sincero Es muy crudo Pero es lo que También mucha gente Necesita escuchar Me parece que es un artista Así Es un artista Que representa Mucha gente Lastimosamente Pero bueno El instrumental Es impecable Es impecable Creo que Es un tema Que me gustaría Capaz que hacerle un cover Por más que No tenga gran cosa Digamos Es un beat Bastante lineal Pero únicamente Para hacerlo Únicamente Por Por fluirlo Digamos Es muy interesante Como él va Con su manera De fluir Sobre la pista Como va Teniendo el timing De ir Dejando los espacios Que tienen que dejar Para que no No suene a recitar Sino que vaya Como surfeando Yo Cuando estaba en la reacción Hacía así Porque realmente Me imaginaba Él surfeando La instrumental Por esa manera De fluir Tan Tan Distinta Es como Perdón Perdón la emoción Pero Como les dije No No sé por qué Muchas veces Ustedes me pasan Todo ese amor Que tienen Por algunos artistas Y Y me desarma Loco Me desarma Me desarma Me desarma Escuchar las cosas Que hace Que soy una locura Y saber que no está más Que no lo voy a poder Ver en vivo Que no voy a poder Disfrutar de eso Que no sé Que no lo voy a poder Conocer No sé Es Es triste Es triste Porque siempre yo Trato de tener Aunque sea una mínima Conexión con el artista Ya sea Un ida y vuelta Por Instagram Ya sea un mensaje Que me dejan en YouTube Y con Métricas Las pocas veces Que Que yo pude Arrobarlo Siempre me contestó Y siempre estuvo La mejor Conmigo Y es triste Y es triste Que no vuelva a pasar Sigamos Uff Ya El segundo tema Ya estoy Todo roto Bueno Palabra de honor Ya está en el canal Lo vamos a escuchar Completo Pero la reacción Por primera vez La voy a dejar En la descripción Un poco con la luna Con la luna de octubre La policía Las cosas claras Las cosas claras Las drogas dieron alas Pero llevan para un hueco Cuando ya no las controlas De ahí pocos te sacarían Y si sales de esa tumba En serio Primo tienes bolas Que se volvieron virtudes Pro no escuches a esas voces Solo quieren que dudes Veo a mis demonios Los sábados Por la noche Me aferro a mi fe Y tomo café Con Dios el lunes Y ya nos vimos De rodillas Después de pecar El cenicero Y las colillas Bailan pa' la soledad Difícil la sobriedad Pero mucho más difícil Es el nunca encontrar paz Metido en tanta guerra Tu mente no eres tú Pero hagas lo que hagas Acabar abajo tierra Sueña y vive Trabaja por ser mejor Y cambia la arena Del reloj por piedras Porque si no El tiempo pasa rápido Y ya pierdes media vida Sumergido bajo el tráfico Tú eres más que ese pánico Y disfruta el momento Porque respirar es mágico Ahora entiendes lo que digo Estás conmigo Estoy contigo Compartimos lo que vivimos Tenemos más historia Que el carrito de un mendigo Y primo Ahora entiendes lo que digo Estás conmigo Estoy contigo Compartimos lo que vivimos Tenemos más historia Que el carrito de un mendigo Y digo Lo que siento por si acaso Aunque todo lo que diga Será usado en mi contra Abogado, juez y testigo En el mismo caso Ni caso De donde vengo Si pierdes remontas No nacimos pa' perder Ni jugamos No hay empate No hace falta luz pa' ver Cuando el corazón te late La rutina y el estrés Cada curva es un derrape No hay nubes para este sol No existe miedo Que no estapes Somos los niños del parque Que vendieron el rencor Educados en callejones Estudios, tinta y alcohol Manu y Santi Santi y Manu Pacto de sangre y honor La cualidad del hombre triste Es repartir amor Esa es un barrón Que no voy a parar de escuchar La cualidad del hombre triste Es solo repartir amor Es una locura chicos Es una locura Porque viendo después Las repercusiones De su partida Realmente No paraba De repartir amor Muchas veces pasa Que las personas Que menos tienen Más dan Y es así Y es una locura Que lindo su rap loco La cualidad del hombre triste Es repartir amor Spread love Ahora entienden lo que digo Una locura Estar conmigo estoy contigo Compartimos lo que vivimos Tenemos más historias Que el carrito De un mendigo Y primo Ahora entienden lo que digo Estar conmigo estoy contigo Una locura Compartimos lo que vivimos Tenemos más historias Que el carrito De un mendigo Hermoso Temazo Más historias Que el carrito De un mendigo Hermoso Es un temazo No tengo mucho más Que decir sobre ese tema La reacción por primera vez La tienen en mi canal Cuando sacaron Lo sacaron como adelanto Lo voy a dejar seguramente En la pantalla final Pero esa frase Es Es un puñal Es un puñal Esa frase Me emociono y moqueo Vamos Desconectó ya la nevera Check it out Va por el jíbaro en la esquina Que pierde su libertad Por la noche Te locura Y bendiciones de mamá Por tomar todos los riesgos Sin pensar en el final Y salir con la victoria Y la sonrisa Por ganar Fuck Traje una pala Pa' enterrar todo tu orgullo Sé que me ausento por rato Pa' gritar Que todo esto es tuyo Ahora mira el sacrificio Y dime que valió la pena En tu pecho un orificio Que se duerme Si lo arrullo La vida tiene su encanto Por eso salgo Y lo que veo Luego lo escribo Y lo canto Todo se va en un parpadeo Por eso abrázame Si puedes Que luego sería un espanto De los noventa Estos malditos Que hacen yoga Con la droga O sea droga bonito Si preguntan Con quien compito Ya lo he dicho Tantas veces Que conmigo lo repito Nadie ha dicho Que la vida debería ser justa No hay nadie allá arriba En las nubes Con una túnica Y bastón Que diga Voy a hacer Que todo sea justo Así no es la cosa Soy un romano Este disco Va a ser pura emoción Loco O sea va a ser Va a ser Voy a estar con un nudo En la garganta En todo el disco Esto loco Luego lo escribo Y lo canto Todo se va en un parpadeo Por eso abrázame Si puedes Todo se va en un parpadeo Por eso abrázame Si puedes Que luego será un espanto Fala loco Encima No sé Es como que lo rapea Tan tranquilo Como ya Asumiendo todo Y ya teniendo todo tan claro Todo se va en un parpadeo Por eso abrázame Si puedes Que luego sería un espanto De los noventa Estos malditos Que hacen yoga Con la droga O sea droga bonito Si preguntan Con quien compito Ya lo he dicho Tantas veces Que conmigo Lo repito Todos competimos Con nosotros mismos Muchas veces Con una túnica Y bastón Que diga Voy a hacer Que todo sea justo Así no es la cosa Soy un romántico Lo sé A ver algo que Que me parece interesante Recalcar es el hecho De que Dejo hasta haciendo Unos beats Que son una delicia Chicos Suenan mucho Suenan muy bien Ese saxo Que está suspendido Parece como que está ahí Suspendido Realmente Por su cuenta Pero Forma parte tan orgánica De todo el beat Por la cantidad de graves Que usan Y por Por este mismo beat Por este audio De tambor Y de bombo Creo que le queda Todo muy bien Chicos Estuvo muy bien Que locura Que lindo Como también Dejo puede plasmar Lo que siente Métricas En el beat No porque Creo que acá Gran parte De que uno Conecte mucho Con la letra Es que también Creen instrumentales Acordes Y no hay que Nunca dejar pasar eso El hecho de que Por más de que El rapero sea buenísimo Si no tiene un instrumental Que realmente Se acople A lo que él Quiere transmitir No Digamos No tendría La Como la La certeza Que tiene este Este tipo de temas ¿No? Así que Siempre Siempre voy a tratar De que se den cuenta Que los beatmakers Son parte fundamental Están listos Pero no Pa' los negocios Así que Paga caché Hablan mierda Por internet Luego me ven A la cara Y me quieren Tratar También Bailo Con la Soledad Traigan media Hasta Messi Hasta Messi Que me toquen Ese Val Nunca digas Nunca más Que la historia Se repite Justo al entrar Al bar Tengo un vino Y dos cigarros Ven y siéntate conmigo Y cuéntame Esas penas Hasta que no quede vino Tengo un vino Y dos cigarros Ven y siéntate conmigo Y cuéntame Esas penas Hasta que no quede vino Tengo un vino Y dos cigarros Ven y siéntate conmigo ¿Quién no querría charlar Un rato? Tengo un vino Y dos cigarros Y cuéntame Esas penas Hasta que no quede vino Sería una noche larga Si tendríamos que contarnos Las cosas Si yo tendría que contarnos Las cosas a alguien Sería una noche larga Chicos Es una locura Como este tipo de temas También tensen Reflexionar una banda Sobre Cómo sos vos Por lo menos Hay muchas barras De este tema Que me tocaron mucho Pero por el hecho De pensar Cómo soy yo Y qué tengo que hacer En mi vida Es una locura Que pase eso Pero Posta que Posta que pasa Los caminos de la vida Con granuja Es maña Querida Vamos a ver qué onda Mi hermanastro Y el granuja Dicen que todos Están listos Para la guerra Pero cuando llegan Nadie va a estar Los caminos de la vida Métricas frías Granuja Mi hermanastro Querido Un abrazo Y a el maña También un abrazo enorme Dicen que todos Están listos Para la guerra Pero cuando llegan Nadie va a estar Tengo contados Los que comen En mi mesa Y si yo falto Nada les va a faltar Unas son de arena Las otras de cal Solo le pido a Dios Que haya tiempo Para gastar Crecio en la candela Con hambre de más Aquí la vuelta seria Para ganarse el pan Oh Ese carga de dos Que hicimos sin opciones No había un atajo Y si juegan con mi comida Que los yell Que los trajo Tengo unos locos Que saltan del más abajo Pa' ponerte el tate quieto Y que te vayas Pa'l carajo En mi cadenio Nos fuimos a la oficina Y las neas Y las neas hacen plata Sin salir de la cocina Mandialetas Y les tumban las resinas Y si yo gano esta mierda Corona hasta mi vecina Las cosas malas Las he vuelto positiva Y los diablitos Que me cantan Los caminos de la vida Están rezando Pa' que no mire pa' arriba Porque si suelto una bala Puede que caigas perdida Dicen que todos están listos Pa' la guerra Pero cuando llegan Nadie va a estar Oh, qué hermoso Tengo contados Los que comen En mi mesa Y si yo falto Nada les va a faltar Unas son de arena Las otras de cal Solo le pido a Dios Que haya tiempo Pa' gastar Crecí en la candela Con hambre de más Aquí la vuelta seria Pa' ganarse el pan Qué barrones Donde van a estar Yo no sé En Vigado Fue donde empecé Exceso de THC Los peores momentos pasé Estuve por las nubes En la mierda Bien perdido Y sin destino Pero ya estoy A que aterricé No me hablen de honor Respeteme Soy un señor Todos somos delincuentes De un delito menor Me escuchan claramente Pero no tengo voz De tenor Y si hablamos de odiarnos Pues también hablaremos De amor Desde el monte Pa' la esquina Una espina Un de otra espina La cabeza El bareto Me ilumina No quisiera Pero al final Todo termina La muerte les divierte Y por descarte Te eliminan Asesino a sueldo Y en polvo me convierto En el suelo Me disuelvo Porque si voy No vuelvo Demasiado acuerdo Demasiado recuerdo Si así como empecé El problema Luego lo resuelvo Dicen que todos Están listos Pa' la guerra Pero cuando llegan Nadie va a estar Tengo cortados Los que comen En mi mesa Y si yo falto Nada le va a faltar Una son de arena Las otras de cal Solo le pido Y es que hay tiempo Pa' gastar Crecía la candela Con hambre de más Aquí la vuelta seria Pa' ganarse el pan A ver Que hermoso Que haya un tema En donde él También pueda mostrar Sus valores Seguramente hay muchos más Perdón Pero estoy escuchando Este disco Pero que dentro De este disco Haya un tema En donde Él también pueda mostrar Sus valores Y pueda mostrar Lo buena persona Que es más allá De Del rapero Y eso está buenísimo Está buenísimo Creo que Granuja En cierta manera A ver Sé que los tres Son prácticamente hermanos Y me encanta El hecho De que Le puso Su estilo Pero Sigue muchísimo La línea De métricas Eso está buenísimo Pero me encantó El hecho De que fue En este doble tempo De ir y venir De ser doble tempo Frenar un poco Doble tempo Frenar un poco Porque le dio Una dinámica distinta Y creo que es lo que Yo busco siempre Cuando hay Feats con diferentes Artistas Dentro del estribillo Hay una frase Que está filtradita Tiene como un efecto En la voz Esa frase Me hubiese gustado Que la diga Granuja Y que seguramente En la que venga Lo diga Mañas Como para Meterlos un poco más En el feat Como detallecito Me hubiese gustado Esa movida La instrumental Es impecable Me encanta Ese hi-hat Tipo shaker Con audio de shaker De dos Le da una onda Muy diferente El mini sample Y todo De los caminos de la vida Me gustó Yo capaz Que lo hubiese puesto Un poco más ¿No? Me hubiese estado Interesante Ahí Como de fondito O capaz Que ahora en el final Me sorprende Pero me hubiese gustado Que aparezca un poco más Porque creo que Es un tema Que podría haber sumado Un montón Para este tipo De beat ¿No? Sigamos Digo que quiero paz Pero nací en la guerra Y que si vienes de la guerra No quieres volver jamás Hablan en temas De kilos Y de pistolas Pero los cogen a solas Y ni pueden modular La calle es metafórica La calle es metafórica Se lleva adentro No hay que mencionar Cien barrios Para hacerlo Ni ser el jíbaro Que le corre a los cerdos Quien vacuna a los vecinos Pa' que lleguen a su techo Estos pendejos Con dos pases Ya se creen Pablo Si venden ketas Se sienten de la oficina No han visto a Dios Pero si van a ver al diablo Porque todos saben bien La calle como termina Quizá estoy viejo Crecí en otro código Y los bandidos de canciones Me parecen más bien cómicos Conozco gente que por mí Se da la pela Pero ando sin acudientes Porque esto no es una escuela Pa' Que picante el bañas Es que tiene Yo creo que esa guitarra Es de los caminos de la vida Ese punteíto Pero Capaz que usé Estaba buenísimo Que al final O algo Aparezca como El sampleito del tema O entre Por la mitad del tema Poder Como cambiar el aire Con un sampleito Ahí Del estribillo Capaz de los caminos de la vida Estaba interesante Igualmente Es Es tremendo Ese tema Me encantó Me encantó Lo que rapeó cada uno La instrumental es tremenda Hasta ahora Viene picando en puta A Zatman Por todo lo que conlleva Y por Por el nudo en la garganta Y la emoción que me causó Y ojo que viene Los caminos de la vida Viene picando segundo Sigamos Bueno También está Es la primera reacción De este disco Que saqué Que me había dejado En la pantalla final La tarde está para fumar Para pasarla bien high Pero con tu culo encima Sin quitarme las night Estoy alto en calorías Pero tú estás tan light Y después de cuatro blones Quedaré en stand-by Sirvi un mojito Biscocho Tengo sed Y desfílamelo Panty Da igual Que no sean Chanel Juguemos a matarnos Pero no me pidas break Que te quiero ver Contando presidentes En papel Por eso me trasnocho Escribo estas canciones Sin olvidar borracheras Improvisaciones Recordando que lo hacemos Sin usar condones Y que no cree las mentiras De esos zampones En la calle lo ronan Yo no toco guitarra Pero soy como un rolling Yo no muevo perico Pero soy como Tony Y sin hacer esfuerzo Yo me llevo a tu honey Maná Todo el día fumando María tumbao En la cama Mami no hago más nada Todo el día fumando Escribiendo tumbao En la cama Mami no hago más nada Todo el día fumando María tumbao En la cama Mami no hago más nada Todo el día fumando Escribiendo tumbao En la cama Check Por eso me levanto Solo fumo y canto Y aunque afuera pidan fotos Mami no es pa' tanto Y aunque me muera por dentro En conciertos salto Porque me esperan en casa Cada vez que parto Parto las terimas Parto corazones Parto las pastillas Y tus intenciones Parto otra línea Y comparto plones Y sentado en el infierno Espero bendiciones Así es Parece que nada me pesa Ni la culpa Ni la tristeza Actúo con naturaleza Como mi abuela Cuando reciba nada Todo el día fumando María tumbao En la cama Mami no hago más nada Todo el día fumando Escribiendo tumbao En la cama Mami no hago más nada Todo el día fumando Escribiendo tumbao En la cama Mami no hago más nada Todo el día fumando Escribiendo tumbao En la cama Ni más nada Me gusta mucho el Shaker Que tiene como el audio De los huevitos De Shaker Que hacen Shakers No, como ahí Chiquititos Me da una naturalidad Muy interesante al vídeo Fíjense como Cuando cae el tambor También está El huevito Y genera un audio Del tambor Con el huevito Que también Para mí Va como piña Qué hermoso Este es un temazo Otro clavo Métrica Frías Y Thomas Park Le mando un saludo enorme A Thomas Vamos a ver Qué onda eso Uh, las dos voces De ellos Thomas tiene la voz Re grave Tremendo Sé que te gusta fingir Y a veces el dolor mata Yo prefiero corregir Que debérsela a una rata Algunos deben elegir Si ahorcarse con la corbata O atreverse a delinquir Pa' verse lleno de lata A veces ni pa' fumar A veces lleno de estrés Sin cerrar los ojos Ver cuatro veces Las doce Lo que tenga que pasar Así termine al revés A ustedes se les nota Que la depresión es pose Cuanto se va a tardar Todo ese karma envolver Solo queda rezar Nada va a resolver Solo guarda para ti La última del revólver Reserva pa' tu cuello Ese trozo de cordel Como siempre Mamá, mira lo que me saqué Del vientre Palabras que duelen Al salir más que los dientes A mí la suerte ya me trata Como un cliente Y juré que no iba a morirme Sin saber lo otro que siente Otro clavo a la tabo Pido una copa acá dentro Y no sé de noche Otro clavo a la tabo Subo la copa Y aunque sé que me hago daño Estoy gritando salud Mezclo alegrías en un vaso Miro al cielo Y ya no pesa esta cruz Otro clavo a la tabo Dejé el dolor en el perchero Justo tras cerrar la puerta Y no sacudí mis zapatos Que la muerte se despierta Doy comida a las aves Tengo una herida abierta Y desde niño cultivo de tormenta Los años valen mierda Si yo sigo inmaduro Tu drama es mi comedia Y no lo que brilla es puro La vida no es tan seria Con polvo en las arterias No quiero tus miserias Vine a dejar los mudos Corrieron despavoridos Ahora sigan o no comen De este manjar prohibido Señalaron mis acciones Volverán arrepentidos Pero ya será muy tarde El pájaro ha dejado el nido Ahora migro pa' mi interior Pa' mi nada es suficiente Quiero más que lo anterior Ya ni el agua es transparente No quiero ni ir al doctor La calle es mi medicina Y hago gárgara de alcohol Frack Otro clavo a la Tau Otro clavo a la Tau Pido una copa acá adentro Y no sé de noche Otro clavo a la Tau Las voces Está la voz de Tomás Acá grave Yo doy la copa y no te sé que me hago daño Estoy gritando salo Estoy gritando salo Que lo pide ese coro Mezclo alegrías en un vaso Miro al cielo Y ya no pesa esta cruz La carga emocional que tiene este tema Otro clavo a la Tau Otro clavo a la Tau Otro clavo a la Tau Pido una copa acá adentro Y no sé de noche Otro clavo a la Tau Subo la copa y aunque sé que me hago daño Estoy gritando salo Mezclo alegrías en un vaso Miro al cielo Y ya no pesa esta cruz Otro clavo a la Tau Es como que duele chicos Y es Capaz que escuchándolo en otro contexto Este tema Es un tema duro Es un tema Pero ahora es como que duele No sé No sé cómo describir esto Está buenísimo El estribillo está buenísimo La temática es tremenda Es muy a flor de piel Es muy fuerte todo Es muy fuerte No sé Es como que Con el contexto duele Pero es un temazo Es un temazo Y suena bárbaro Más tiempo Me encantan las visuales Me encantan las visuales Llevo tiempo trabajando lo mío Sin embargo aún así es confío Mi cabeza está metida en mil líos Por un dolor Que no va a sanar Y mi madre me dice Dios mío En el mundo en el que tú te has metido Solamente veo plata y vacíos Y le pregunto a Dios Si me va a salvar Y mi hermano está perdido en la calle Buscando plata para darle a sus hijos De mis errores De mis errores hoy yo soy responsable Si corre sangre es porque tengo motivos No sé si las estrellas hoy puedan alumbrar pa' mí No sé si callar o hablar Porque sé que puedo herir Al final de cuentas siempre me río Mirando como traen agua pa'l río Mi corazón es un terreno baldío Y ya no creo en nadie más Demasiadas historias Para cantar victoria Vivo agradecido Con los que me apoyan Va pa' mi familia Salir de la olla No olvidar el barrio Ni a los que me odian Y dedo del medio para policía Pagar facturas Mover mercancía Subir los ceros Pa' traer comida Y tranquila mami Llena la alcancía No se preocupen tanto Porque al final Ninguno de nosotros Tiene mucho tiempo en esta tierra La vida es fugaz No sé si las estrellas Hoy puedan alumbrar pa' mí No sé si callar o hablar Porque sé que puedo herir No sé si las estrellas Hoy puedan alumbrar pa' mí No sé si callar o hablar Porque sé que puedo herir Como la carga emocional Que tienen estos temas Solo él puede crear temas Con semejante carga emocional Personal sobre todo Realmente lo escuchás a él Rapeando con el alma Y es una locura Traspasa la canción Te traspasa derecho Es una locura El coro que le hicieron me encanta Porque está rapiado con la misma intensidad emocional Que lo está rapiando Y eso es muy difícil Lograr eso Porque realmente las dos voces Crean una Que te impactan de una manera tan linda Qué locura Qué temazo Muy personal Como todo este disco Este disco Es un discazo Es un discazo El outro Estrella Con Illy Wonder Illy Wonder Sangrando Cuando ya no esté Mami estaré bien Cuando ya no esté Mami estaré bien Serio una estrella fugaz Alugrandolos a todos Mami estaré bien Mami estaré bien Cuando ya no esté Cuando ya no esté Serio una estrella fugaz Alugrandolos a todos Alugrandolos a todos Cuando ya no esté Mami estaré bien Claro que sí Yo pedazo de sol Serio una estrella fugaz Alugrandolos a todos Mami estaré bien Mami estaré bien Cuando ya no esté Cuando ya no esté Serio una estrella fugaz Alugrandolos a todos Alugrandolos a todos Te deja con un nudo en la garganta Porque es su despedida Es su despedida Y es Es muy triste Chicos Que no esté más Por lo que les dije Por lo que representa Como artista Por lo crudo Y personal Que tenían sus letras Por el amor Que todos ustedes Le tenían Que realmente Se ve reflejado En todo lo que me piden Que haga de él Y cada vez que salga Algo nuevo Que me llenan De mensajes Creo que es el disco Donde más Con el nudo en la garganta Estuve hasta ahora Porque el disco completo Es 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 Sandman Es así El disco entero Realmente Está lleno de De sentimientos A flor de piel Y Y saber No sé Saber que no estaba Es muy triste Chicos Que por suerte Que era su música Que lo que vamos a hacer Es siempre celebrarla En este canal Y siempre escucharla No hay tema malo En este disco Realmente Todos suenan muy bien Todos tienen una carga emocional Y realmente representan Lo que Métrica es Y eso es una locura Que en cada tema Siempre Este su esencia Pero muy bien plasmada Es una locura Este disco Chicos Es pero Fuerte Creo que es el disco Que más nudo en la garganta Me generó hasta ahora Pero de pe a pa Loco De pe a pa Es Brutal No tengo mucho más que decirles Ese solo Es Pero realmente Transmitió Transmitió Todo lo que tenía que transmitir Muy bien tocado El audio estaba bárbaro Realmente Como se toma el tiempo Para creer la melodía Y después Explotarlo al final Para que vuelva el beat ¿No? Con el estribillo Muy bien Muy bien producido Muy bien tocado El audio Perfecto La agresividad De ese beat Era súper necesaria Por el hecho De que su La carga emocional Que tenía Lo que él estaba diciendo Que es su despedida Es muy fuerte Chicos Perdón Pero Hasta acá llegué Como siempre digo Si les gustó En el like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo Un poquito más Del día a día Suscribanse a este canal Que hay mucha gente Que ve los videos Que no está suscripta Para ustedes Un click Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos la próxima Comenten